Así como nos comprometimos a fin del año pasado, era reunirnos cerca del 20 de enero con dos premisas. Por un lado, evaluar lo que fue el acuerdo paritario del año 2022, donde pudimos arribar a la conclusión de que habíamos acompañado el proceso inflacionario, así que es una pauta que está zanjada para nosotros, pero bueno, empezamos a evaluar cuál va a ser la forma de discutir la pauta salarial del 2023. Esta es la primera reunión de varias que vamos a tener. Por un lado, los gremios nos plantean la posibilidad de tener discusiones donde la pauta salarial se actualice de manera automática, de manera bimestral o trimestral, con algún incremento de entrada para acompañar la inflación. Nosotros en función de lo que está planteando el Gobierno Nacional, lo que se está previendo a nivel inflacionario y lo que se está previendo a nivel recaudatorio también en función del presupuesto de este año, estamos pensando en buscar alguna alternativa que sea semestral, siempre con revisiones y actualizaciones trimestrales para hacer un seguimiento de la inflación, pero proponer alguna pauta que sea semestral. Estas son las posturas tanto de los gremios como del Gobierno. En una primera reunión pasamos a un cuarto intermedio para el 6 de febrero, donde en función de lo que charlamos hoy la idea es trabajar informalmente para poder llegar al 6 de febrero con una pauta y poder iniciar el año con una pauta por lo menos acorde al proceso inflacionario que viene, pero siempre teniendo en cuenta también la recaudación de la provincia, que es importante a la hora de hacer algún acuerdo, para tener previsibilidad y garantizar, como ya lo hemos hecho en los últimos años, desde que somos Gobierno, que podamos pagar los salarios en tiempo y forma, que eso es lo más importante. El diálogo y el consenso es la única forma de lograr los acuerdos que nos lleven a buen puerto, creo que la gente hoy está buscando eso, no quiere ver conflicto, quiere ver gente que se sienta, que acuerda, que dialoga, bueno, estuvimos reunidos con ATE, con UPCN, en el Ministerio de Trabajo estuvo reunido el Ministerio de Educación con UNTER y creo que iniciamos un proceso de diálogo, de discusión de la pauta de este año que tenemos toda la expectativa que siga de esa manera, a través del diálogo, del consenso, de las revisiones, de las actualizaciones, pero siempre entendiendo que estamos en un marco de país difícil, donde la inflación es uno de los temas que más nos preocupan a todos, por eso el diálogo y el consenso y la búsqueda de consensos es muy importante como método y como camino para resolver cada una de las conflictividades que tenemos en la provincia.